Mamá a la nave de Mostrón, ¿qué hizo? Le agregó los tentáculos. Esto es un calamar gigante. Estos tentáculos son de la planta de ceibo, de palos secos que había. Los pintó y les puso acá una cinta para que se agarre y después los pegó ahí. Pero eso no es nada, miren cómo se mueven. Espectacular. Y acá faltaba el arma de acá abajo. ¿Qué le agregó? Le agregó una cosita de un gotero. Y punto. Ya está con el arma. Así que miren cómo la dejó mamá. Va a acompañar la otra ya. Le mandamos un beso grande. Un beso. Miren. Estos son los halcones galácticos. Y eran los juguetes que hallaba Cristian y Adrián. Más Cristian que Adrián. Y esta nave la recompuse, la reparé y quedó así. Como ustedes la pueden ver. Y mi señora, el enemigo de ellos era Monstrón. Y acá hizo la nave de Monstrón. que le hizo a los tentáculos con restos de unos gajos de seno. Así que miren cómo hemos tratado de recomponer todo esto. Y en realidad nos ha gustado mucho cómo quedaron. Así que simplemente quería compartir con ustedes y para mis hijos, cómo hemos dejado las naves cuando ellos eran pequeñas, acá en nuestro pincho. Y me gusta cómo han quedado y cómo se ven en nuestro pincho. Así que bueno, logramos refaccionarlas. Y han quedado muy, muy bonitas. Bueno, quisimos hacerles con Mario. Ustedes ya saben porque hemos ido pasando las repacciones. Un recuerdo para nuestros hijos Adrián y Cristian. Así que con esto hijos nos despedimos para ustedes. ¡Gracias!